Ya no era Maritza a la cabeza, ya no era la primera, ya era el alma. Mucha gente conoció a Maritza Rodríguez, pero Sara Mintz es mi nombre espiritual. ¿Cómo volví a nacer? ¿Cómo fue ese cambio mío? Espero ser muy breve, porque es muy profundo. Uno conoce la vida como que uno nace del vientre de su madre y es el único nacimiento que uno puede tener. Uno no puede entender cómo una persona puede nacer de nuevo cuando estamos acostumbrados a pensar de una forma muy... De un solo color, como esos paradigmas, como esas máximas que nos condicionan mucho. De decir, es una locura, uno es y no deja de ser, la gente no cambia. Uno está acostumbrado a ese tipo de sentencias y que si alguien se atreve a cambiar de una manera tan drástica, siempre el culpable es otra persona, no uno mismo. Entonces, o le echamos la culpa al esposo o a la esposa, o nos echamos la culpa por los hijos, o le echamos la culpa porque fracasó en un trabajo o porque es una infeliz. Entonces, tiene que reinventarse, ¿no? Entonces, es muy complicado tratar de convencer a alguien, ¿no? De que hay otro camino, de que existe otra manera de vivir la vida. Y en mi caso, yo creo que la gente equivocadamente pretendía pensar, conocer a Maritza Rodríguez. Y eso nos pasa mucho, porque los artistas revelan mucho de sus vidas. Y uno asume que los conoce. Yo siempre supe quién era dentro de mi integridad como hija de mamá, papá, de mis familiares. Pero había una parte que hasta yo misma desconocía. De hacer este amor por lo espiritual, por el universo que no se ve. Por saber que hay un mundo que también está rodando y que también tiene vida, solo que no es palpable, solo que se siente. Estamos tan embuidos en un mundo tan material y en nuestros deseos propios, egoístas. Y descubrí que también soy un alma y esa alma también necesita un espacio en esta vida. Y a mí, el primero, el propósito era yo, ¿no? Y el medio era, digamos, la parte espiritual. Pero un día descubrí que el propósito era mi vida espiritual y el medio soy yo. Entonces, obviamente, los intereses, la intención y las prioridades cambiaron. Cambió absolutamente la dirección. Ya no era Maritza a la cabeza, ya no era la primera, ya era el alma. Al conocer tú a Dios desde otra mirada, rompe toda religiosidad, ¿no? Entonces, yo no cambié de religión porque no estaba buscando una religión. Yo siempre estaba buscando cómo trascender. Esto se trata de reconocer tu esencia. Yo creo que mi esencia, la esencia de uno, y en este caso de mi alma, reconoció que es un alma deudir. Y digo, wow, hay que retornar, hay que hacer lo que me pide el alma. Yo sin calcular qué me iba a alejar de la televisión, sin calcular qué me iba a cambiar de nombre, sin calcular qué me iban a decir o qué la gente iba a pensar o se iba a cambiar mi vida tan drásticamente. Esas cosas no estaban en el radar de una manera que me atosigara o me asfixiara, porque mi propósito era ese exactamente, darle el espacio a este mundo, a mi alma. Entonces, cuando ya llegué al punto, que es el que hoy día ustedes ven de mí, dicen, wow, es tan diferente, es tan distinto, pero, pero, wow, yo me siento, me siento sana, me siento que en todo mi proceso la búsqueda de verme, de sentirme, de hablar, de pensar, realmente trascender. No quiere decir que Maritza no existe dentro de mí, no quiere decir que no valió la pena todo lo que hice. Sí valió la pena, porque yo creo que mi mejor libreto, mi mejor director, mi mejor productor definitivamente fue Dios. Él supo cómo hacer todo esto, y yo me siento que estoy en el lugar donde yo tengo que estar. No es que todo el mundo tenga que hacer lo que yo hice, no, no necesariamente, sino que yo me di la oportunidad de vivir, y siento que estoy viviendo ahora lo que el ser profundo deseaba hacer. Y yo creo que todo lo que me regaló Maritza en su proceso, lo estoy usando como Sara Mintz, de poder estar aquí hablando de, así como Maritza ayudó a Sara, Sara también puede ayudar a Maritza ahorita a promocionar todo lo que puedo promocionar, una telenovela, hablar a la gente, hablar ya sean Zoom por 1.500 personas, 400 personas. Yo creo que si yo no hubiera entrado a la televisión, creo que cualquiera me da pánico y no es capaz de enfrentarse a la gente y romper con estos señalamientos que a veces impiden tus sueños. ¿Por qué no hacerlo? Si cuando me lancé a modelo, cuando me lancé a presentadora, cuando me lancé a actriz, igual todo mundo decía, wow, esta cree que va a ser modelo, o esta modelo cree que va a ser actriz, o esta actricita va a resultar ser una celebridad. Yo creo que si le hubiese prestado atención a todas esas cosas, creo que no hubiese logrado ser Maritza Rodríguez, ¿entiendes? Y si hoy en día todavía le presto atención a lo que la gente dice, creo que Sara Mintz no hubiese tenido la esencia, ni ustedes la hubieran captado, ni ustedes tuvieran la oportunidad de conocerla. Y también hacer no solamente para mí este crecimiento y esta trascendencia, sino también para mi familia, mi esposo, mis hijos, mi familia, mis padres, mis hermanos, la gente que ni siquiera es judía o que no tiene ni siquiera una religión, pero dice, wow, se puede vivir feliz, contento, orgulloso, de la mano de Dios, en un camino, el que tú quieras llevar. Porque yo creo que este mundo lo hizo Dios para todos, en su esencia y en su camino. Y yo creo que eso es lo que estoy haciendo, y me siento feliz y orgullosa. Gracias por ver el video.